Trabajamos como los, no como los autores a tu amor Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Que envenena la razón Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Envenena la razón en tu interior Son manos de amor, se deben pelear Es momento de re-capacitar Es tiempo de cambiar, it's time to change Es tiempo de saber pedir perdón Es tiempo de cambiar, it's time to change Es tiempo de saber, no, 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 no de todos Por lo de por amor Y olvidamos como los, no como todos Hablo como tanto ador, y olvidamos que el amor, más fuerte que el dolor, no hay ni la razón. Somos víctimas así, de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor, más fuerte que el dolor, no hay ni la razón, no hay ni la razón, no hay ni la razón, se deben pelear, es momento de re-capacitar, es tiempo de cambiar. Insight to check, es tiempo de saber, pedir perdón, es tiempo de cambiar. Insight to check, es tiempo de cambiar la mente de todos, uno por amor. Insight to check, es tiempo de saber, pedir perdón, es tiempo de cambiar la mente de todos, uno por amor. Insight to check, es tiempo de cambiar la mente de todos, uno por amor.